El viento soba tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y como me besas a mi Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese viento se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes, cual te sigo Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rula, dosis Tienes a tu cerebro de otro sí Y yo leí todo lo que sí Si apu de coco, ya no me gusta todo de ti Me vuelve loco desde el gato hasta los dedos Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese viento se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes, cual te sigo Es que me gusta todo de ti 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 Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese viento se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí